¿Qué es el gobierno constitucional? Y decimos que así como el 11, 12 y 13, estoy seguro que la mayoría del pueblo de Venezuela va a rechazar esta flagrante intromisión y va a estar de pie junto con el presidente Hugo Chávez, siempre respetando la constitución, que es nuestra premisa fundamental. Así que bueno, los Estados Unidos una vez más pretenden ser el policía del mundo y pretenden venir a humillar o tratar de poner de rodillas a un país que ha decidido ser libre y soberano. Gracias. Deputado, una pregunta.